El 5 de septiembre es decretado el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Ciza, valiente heroína indígena que ofreció su vida en la lucha contra la dominación colonial y murió descuartizada en 1782, precisamente un día como hoy. Desde 1983 y por decisión del Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, reunido en Tijuana, Bolivia, se instituyó este día para recordar que fuimos y seguiremos siendo guerreras para defender nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra familia, nuestra identidad, nuestra comunidad. Los opresores entonces quisieron sentar un precedente en el brutal asesinato de Bartolina. Su voz y pensamiento no fueron acallados, al contrario, su ejemplo vive y se reproduce en cada una de las mujeres indígenas de las comunidades y de las ciudades como transmisoras de los valores, de los principios y de la sabiduría de nuestros ancestros y ancestras a las nuevas generaciones, y así hacemos posible la pervivencia de nuestras culturas en el tiempo. En este día que se reconoce en la figura de Bartolina a todas las mujeres que luchan por lograr el respeto y reconocimiento de los derechos colectivos de nuestra cultura en una sociedad en la que ha primado la exclusión, la discriminación y la desigualdad, así como también de aquellas que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos a este género y etnia durante la historia. En este día, desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, destacamos la labor de las siguientes lideresas. Nicia Maldonado, Aida Keifue, Betty Pérez, Silvia Pérez, Hilaria Cruzapié, Estela Nurimar, Noeli Pocaterra.